360 grados disparos, miren chicos, wow, que genial que está, y lo hemos desbloqueado con todos los emblemas que hemos desbloqueado Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a jugar Escribidito en el Roleplay Porque tenemos muchos emblemas que desbloquear y encima tenemos a los titanes, así que nos vamos adentro del juego mega rapido Y muy bien chicos, miren, nos encontramos dentro del juego y por acá hay mapas, miren, tenemos todos los mapas de los Escribidito ahí detrás del capítulo 58 Por aquí podemos convertirnos en algunos completamente gratis, les voy a mostrar mega rapido, miren, para los titanes nos piden una insignia Pero por ejemplo, para este grandulón de acá, a ver, estaba mirando un toilet gigante, ¿dónde está el toilet gigante? A ver, allí man Nos pide también un badge de un quiz de preguntas, a ver, tenemos por aquí, yo tenía uno grande que me gustaba, por aquí está creo Ok, acá tenemos uno por lo pronto, miren, a ver, es uno grandute que apareció cuando estaban los TV Man, miren, uy, incluso puede volar, excelente Pero ahora vamos a irnos a buscar lo demás, me voy a reiniciar por acá, ok, vale Y nos vamos a desbloquear los emblemas para que tengamos todas las morphs, así que lo voy a dar en teleport Y nos vamos a la gran ciudad que está por acá, vale Y ahora cerramos esto y para ello tenemos que irnos por aquí, a ver Por aquí vamos en, uy, miren, hay muchos personajes ya con los titanes que tenemos que desbloquear Y por aquí encontramos acá, será un emblema este, a ver, veámoslo, no creo que sea un emblema Por aquí tenemos que ir al puente de la ciudad, a ver, vamos a ver por acá, vamos a ver, caminamos por esta parte Y por aquí vamos a tener que subir al puente, uy, ¿cómo subimos ahora al puente, chicos? Tenemos que ir al comienzo, claro que sí, a ver, por aquí está, por aquí está muy lejos esto Pero bueno, vale, 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 vamos a tener que llegar hasta el fondo, hasta el comienzo que está por ahí al fondo Y miren, chicos, por fin estoy llegando al comienzo del puente que está mega largo y también mega realista Y por aquí le saltamos, hoy no quiere saltar con cuidado, ok, vale Y ahora tenemos que irnos otra vez de frente por arriba del puente Voy a ir mega rápido Y tenemos que caminar y caminar, miren, nada más le corté un poquitín Pero por fin vamos a llegar a este coche patrulla, chicos Por aquí está, vale Y lo tocamos y hemos ganado un emblema, el Toilet Policía Perfecto, aquí está por acá Miren, aquí nos pide un Bat, ya lo ven, pero ahora ya lo tenemos Y podemos comer, uy, no, chicos, miren Me quedé atorado en el puente con lo gigante que es, vale, vale, vale El Policía Toilet es muy gigante, no me la creo, me puse mal en el puente Y ahora le voy a dar para el siguiente, que sería, a ver, vamos a irnos por acá a la iglesia, vale A la iglesia, estoy por acá ya Y por aquí la iglesia es muy grandota Por aquí aparece el ángel y aquí tenemos otro emblema secreto Miren, nada más mega rápido Por aquí está, lo estamos consiguiendo, amigos Y sería el Toilet Holly, vale Y obviamente es este angelito que está por acá, a ver Está muy extraño, no sé por qué, miren, no puedo moverme Me quedé trabado también en el mapa, creo que tenemos que teletrabar A ver, me voy a poner otro mapa, a ver qué pasa A ver, por acá me voy a regresar, green screen, a ver A esta pantalla verde, ¿qué es esto? Ok, acá sí podemos, miren, chicos, acá sí podemos caminar y tenemos efectos Ah, no, miren, nosotros destruimos Y bueno, nos vamos por la siguiente Nos vamos a Big City nuevamente mega rápido Porque hay muchos emblemas que desbloquear Y ahora por acá tenemos que irnos por esta parte Miren, todos ya tienen acá su G-Man, yo también quiero mi G-Man Tenemos que ir por esta estatua, nos vamos de frente Por aquí, por el puente, claro que sí Y luego, luego volteamos a la derecha Por aquí, compañeros Ok, vale, no quiere, ya estamos corriendo No se puede más rápido Caminamos por acá y tenemos que bajar ahora Por esta parte, a ver, con cuidado que me caigo Perfecto, felizmente no se bajó mi vida Y por aquí Tenemos que ir a revisar esta parte A ver, vamos a ver por aquí Está muy lejitos, pero bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Aquí al fondo vamos a encontrar Un enorme máscara, miren ¡Wow! Este otro esquividi gigante Este es el mapa de los esquividis ¿Qué cuántos se habrán tardado en hacer estos mapas? Bueno, aquí tenemos ya otro emblema Y miren chicos, me he regresado nuevamente A la ciudad grande por acá Y ahora tenemos que irnos por esta parte Miren, por aquí Por este edificio de color turquesa Con el del color café, creo Y nos vamos de frente Porque tenemos que conseguir otro emblema también Para poder desbloquear a todos estos personajes Que están muy interesantes Y nos vamos de frentito Por acá Vale, vale, vale Ya vamos a llegar No olviden dejarles un like y compartir el video Que pues estoy sufriendo para buscar estos emblemas Ok, por aquí le revisamos ¿Qué hiciste? Aquí encontramos ¿Qué hiciste? Oh, esto Ah, esto tenemos que coleccionar luego, luego Bueno, no importa Voy a tenerlo por acá Miren, por si acaso Esto es para los titanes Tenemos que conseguir todas las cabezas A ver, aquí tenemos ya el primero, ¿vale? Tenemos el primero de Titan Camaraman Ahí nomás lo dejamos Luego vamos por la cabeza del TV Man Y del Speaker Man Ahora por acá tenemos que seguir por esta parte Por la pista Luego nos vamos de frente Nada más por acá Y miren chicos Aquí encontramos esto Justo en estas casas de acá Encontramos esto de acá Y sería un camo toilet Ok, tenemos otro emblema más Que acaba de aparecer por ahí Perfecto Y bueno, creo que voy a irme a buscar Las cabezas de los titanes Que están por acá A ver, lo deían mapas Para regresar más rápido Luego a Big City Claro que sí Y por aquí tenemos que meternos Por el edificio blanco Que está por acá Creo que es este Si no me equivoco A ver, creo que es este blanquito de acá Ojalá que no me equivoque Por aquí volteamos Luego hacia la derecha Y por aquí tenemos Aquí, miren chicos Justo en esta naranja Vamos a encontrar La cabeza del Titan TV Man Chicos Wow, perfecto Lo estamos consiguiendo Solo nos faltaría El de Speaker Man Para poder desbloquear A los tres titanes Que están por acá Miren Que todo se convierte En menos nosotros Aquí está Miren, nos piden La medalla de asistencia Creo, ¿no? Y nos falta solo El de Speaker Man Para conseguirlo Y el último Está bien cerquita Chicos Miren, voy a regresar Por acá nada más Para que no se pierdan Y por acá Tenemos que irnos Por el edificio turquesa Que está por acá Nos guiamos Por este edificio Y por fin Vamos a poder Desbloquear A los tres titanes Que están mega padres Ok, por aquí Miren, justo por acá Donde conseguimos El titán cámara De la cabeza Nos volteamos A la izquierda Por acá O por acá En realidad Da igual, ¿vale? Y luego tenemos Que buscarlo Creo que está Por esta parte Ya me estoy emocionando Y ya me olvidé Donde estaba A ver, por acá Le revisamos Y ya llegó Charlene conmigo Pero bueno Vamos a tener que buscar Por acá el parlante Creo que está por acá Ya me perdí, chicos No me la creé A ver, vemos por acá Por aquí Entonces nos revisamos Y era por el otro lado De la calle Por acá Si no es por acá Entonces por acá Tranquilos No se desesperen Por aquí No tenemos que subir Nos lo ven Por aquí arriba Nos vamos luego A la izquierda Y por aquí Va a estar Aquí está el parlantito Miren Se estaba escondiendo Pero por fin Ya lo vamos a conseguir Perfecto Vale Ay, está perfecto Chicos Y acabamos de ganar El emblema Y el emblema Es este Como les decía Miren Ahora me puedo convertir En titán man Por fin chicos Miren Wow Soy el titán Tibiman Y por acá tenemos Ataques Ah, miren Sus garras Vale Es interesante Patada Uuuuh Su pataduta Vamos a ver ahora otro Uy, con cuidado Que no quiere Me sigue pateando Ok, vale Ahora puedo volar Miren, acá tenemos Ya muchas formas Para probar Que ustedes ya pueden Probarlo Aclara que sí Pero no puedo saltar Ni volar A ver Por acá Chang'e Face Ah, miren Puedo cambiar la cara Y Charlin Quedó como una pulguita Conmigo Miren, nada más Está mega gracioso Así que ahora Vámonos por más emblemas Y bueno Ahora me voy a ir por acá Me reinicio Y vámonos por este emblema Que está por acá A ver, miren No, pobrecito chicos Se quedó muy caído Y me voy en mapas Por acá Vamos a Gemi Big City Claro Y ahora tenemos que irnos Por la casita blanca Que está Por donde está la casa blanca Chicos Que ya se me acaba de perder Creo que es esta de acá No, esta de acá No, es esta de acá La de acá chicos Miren, por acá Es que todas son blancas Pero bueno Ya están ustedes Miren por acá Y luego, luego Se me confunden Pero bueno Acá está Les estoy enseñando Para que no se equivoquen Y por aquí Seguimos por este Segundo edificio Que es de color blanco Por aquí Deberíamos encontrar algo Creo, a ver Aquí está la televisión Uy, no encuentro Se me ha perdido Y chicos ¿Cómo es posible este suceso? No puede ser Ahora Por acá Le revisamos Por aquí Debería haber Deberíamos encontrar Un sombrero negro A ver Revisamos nuevamente Por aquí Debe estar por acá A ver Reviso por este edificio De acá Aquí está Miren Detrás del edificio Con razón No lo encontraba Pero miren Lo ven Estábamos cerquita Está justo por la cabeza Del TV Man Que está por acá Por aquí Miren Está la cabeza Y por aquí Y por aquí Podemos encontrar Este sombrero Que estaba muy escondido Pero lo tocamos Y ya tenemos A un mafia toilet Chicos Ahora me voy a convertir En lo que es Lo que es el día de hoy A ver Vamos por acá Nos falta G-Man Que lo voy a dejar Para la próxima Pero ya tenemos Un montón A ver Ya me voy a Cotipi Miren Tengo el ataque especial Del capítulo 58 A ver Me voy a teletransportar Aquí a Big City A ver Aquí está Laboratorio Para que podamos ver No está muy pequeñito A ver Battlefield Ok Aquí está Perfecto Y miren chicos Aquí voy a usar Este efecto Que se da vueltas En mil pedazotes Aquí está 360 grados Disparos Miren chicos Wow Que genial Que está Y lo hemos desbloqueado Con todos los emblemas Que hemos desbloqueado Así que mañana vengo Con los demás emblemas Que faltan Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Crax Bye bye Wuhuu